Migo tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor amar ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y a ti mi Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y a ti mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Adiós amor Me voy de ti Ya nada es igual Por eso tengo que marchar Adiós amor Me voy de ti Yo fui el amor de tu vida Pero te vi tan perdida Adiós amor Adiós amor Me voy de ti Sé que no me amas Lo veo en tu mirada Por eso te digo adiós Adiós amor Adiós amor Y me voy de tu vida Adiós amor No quiero fantasía Adiós amor Y es mejor así Adiós amor Adiós amor Adiós amor Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Adiós amor Adiós amor Adiós amor